CRAN TURISMO 7 entre comillas y cuando digo forzados entre comillas me refiero que no son obligados, no es obligatorio pagar por esos micropagos, no son pay to win como tal, pero sí que es cierto que han reducido los beneficios de las carreras, lo que son las recompensas, para efectivamente incentivar al usuario medio a tener que pagar por esas microtransacciones, pero no es obligatorio. Efectivamente, hay como ciertas prácticas que creo que son criticables. Conexión permanente, micropagos, realmente son las prácticas que son criticables. Luego hay cosas que a lo mejor creo que son mejorables, como por ejemplo el apartado gráfico, que no hablo de los coches como tal, sino de los entornos, de los circuitos, árboles, vegetación, etcétera, que yo creo que sí que también son mejorables en este videojuego, pero cuando se critican estas cosas, en ningún momento, y repito, en absolutamente ningún momento, se está diciendo que el juego sea malo, o que el juego sea una basura, o que el juego no vale para absolutamente nada. Y os digo yo, una persona que no tiene ni idea de juegos de carreras, es decir, soy un casual en este género, no soy una persona que tenga una experiencia de jugar a muchos juegos de carreras, de conducción, porque sinceramente, os estaría mintiendo, no tengo tanta idea. Pero una persona como yo, que le guste y que disfrute de Gran Turismo 7, hombre, pues dice mucho, dice mucho, y demuestra que efectivamente Gran Turismo 7, a pesar de estas cosas negativas, entre comillas, ¿no? Estas cosas que son criticables, a pesar de eso, no deja de ser un gran videojuego de conducción. Si tú eres una persona que te gusta la conducción, te va a gustar este videojuego. Obviamente veo a mucha gente en redes sociales, incluso en YouTube, Twitter, etcétera, básicamente criticando este videojuego, pues enseñando clips de cómo las físicas del juego no son las más realistas, porque cuando te chocas contra algo, el coche apenas reacciona, etcétera, etcétera. Y sí y no, es decir, claro, el juego, claro, que podría estar más pulido en algunos detalles, pero es que no deja de ser el hecho de que es un juego pensado para conducir y no para estrellarte. Que sí, que debería estar pulido ese detalle también, por supuesto, todos los detalles cuentan, todos los pequeños detalles creo que cuentan, pero es que no deja de ser un juego de conducción, un simulador, por así decirlo, de conducción, que está pensado para que tú conduzcas y no te estrelles. Esto es como, yo que sé, el Microsoft Flight Simulator, es un juego pensado para que básicamente pilotes un avión y no estrelles el avión, porque si tú estrellas el avión, que sepas que no pasa nada, desaparece. Hay una pantalla en negro y te dice Game Over. Y si nos ponemos a criticar todos los pequeños detalles de cualquier videojuego, según muchos, todos los videojuegos son una cagada. O incluso volviendo al ejemplo el Flight Simulator, te acercas a los edificios y los ves pixelados. No porque el juego sea malo, simplemente porque el juego está pensado para que vueles y no para que te estrelles. Ni para que te acercas a los edificios porque eso es una multa y eso es ilegal para cualquier piloto que tenga una licencia de piloto y que sepa, básicamente, que no puede acercarse a unos edificios con un avión, porque eso es ilegal y no se puede. Entonces el juego no está pensado para que te acerques a los edificios. Te acercas si quieres, por supuesto, pero no vas a ver a los edificios con gran detalle porque básicamente no está pensado para eso. Lo mismo pasa con Gran Turismo 7. No está pensado para que te estrellas contra una pared y veas, oh Dios mío, qué guay, cómo choca el coche y cómo revienta y cómo explota. ¿Por qué no? Porque no está pensado para eso. Han centrado recursos para básicamente centrarlo en la simulación de conducción. Ahora, siendo un juego de 80 euros, ¿deberían centrar también recursos y deberían trabajar en los pequeños detalles? Por supuesto. Pero una cosa no quita la otra. El juego, quitando esas cosas negativas, que tampoco son tantas, ya os digo, las negativas realmente fuertes son en la conexión permanente y lo que es, obviamente, el tema de los micropagos, quitando esos detalles, el juego es muy bueno. La conducción es muy buena. El progreso es muy bueno. Obviamente, la sensación de ir acumulando coches nuevos, de ir acumulando créditos, de ir avanzando en el juego, la sensación es muy buena. El poder mejorar coches, tunearlos, modificarlos, cambiarles los colores, personalizarlos, todo eso está muy bien, está genial. Sistema de repeticiones, las repeticiones de este juego son espectaculares. Ver tu propia repetición una y otra vez y ver con los ángulos de cámara que hay, ver cómo estás corriendo en una carrera es espectacular. Y además, y ya os digo, los modelos de los coches en este juego son espectaculares. Ahora, ¿por qué hago este vídeo? Hago este vídeo porque en Twitter yo puse más que nada un tweet diciendo que Gran Turismo 7 es la maldita hostia, es muy buen juego. Y lo que pasa es que mucha gente no entiende que yo pueda decir cosas buenas de este videojuego habiéndolo criticado en el pasado. Claro, es que no es que yo lo haya criticado en el pasado como tal, yo critiqué prácticas de este videojuego, he criticado algunos aspectos de este videojuego, algunos apartados, pero es que jamás, y es que jamás, he criticado el apartado jugable. Y al fin y al cabo, ¿tú por qué compras un videojuego? Para jugarlo, no para verlo, no para presumir de ello, tú compras un videojuego para jugar. Y obviamente, sí, ningún videojuego es perfecto y menos aún Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 no es perfecto y más aún teniendo en cuenta lo que os he comentado, pero es que no deja de ser un buen videojuego. Para mí, es un notable de videojuego y sería un sobresaliente si no tuviese este problema de microtransacciones, conexión permanente y quizás los gráficos si fuesen mejores. Sería un sobresaliente. Señores, mucha gente me llama veleta en el mundo de los videojuegos porque hay gente que no es capaz de entender que cuando hablas de un videojuego hablas de muchos apartados. Un videojuego no es o blanco o negro, no es o espectacular o una mierda. Mucha gente no entiende que hay términos medios, hay términos intermedios que tú puedes decir que los gráficos de un videojuego son mejorables pero luego puedes decir que la jugabilidad es espectacular y que eso es lo que hace que el juego sea muy bueno. Un buen ejemplo que también se me ocurre es Elden Ring un juego que yo personalmente opino que a nivel gráficos a nivel técnico es mejorable y bastante mejorable y aún así me parece el mejor juego que he jugado en la última década probablemente y aún lo sigo jugando y aún me falta terminarlo porque es wow es larguísimo ese juego. Es enorme aparte de que también es difícil pero es eso la otra no quita o sea una cosa no quita la otra me explico Sí un juego no es perfecto acabáis de descubrir que los juegos no son perfectos Halo Infinite otro juego que yo adoro con todas las letras adoro Halo Infinite pero también he criticado las microtransacciones y el progreso horrible que tiene el sistema online del videojuego y eso hace que el juego sea horrible eso hace que el juego sea malo no todo lo contrario el juego es muy bueno la jugabilidad es espectacular es extremadamente divertido y la campaña también es muy buena pero que tenga ciertos apartados negativos no hace que sea malo mucha gente se cree sorprendentemente que yo hablo cosas buenas y malas de las cosas simplemente por quedar bien con todo el mundo no no lo hago por quedar bien con todo el mundo cuando un juego hace ciertas cosas bien lo digo y cuando hace ciertas cosas mal también lo digo lo que pasa es que mucha gente no es capaz de asimilar el hecho de que existen los puntos positivos y los puntos negativos en cualquier videojuego y es que lo que me parece irónico es que mucha gente critica a la prensa diciendo que la prensa son unos comprados no sé qué no sé cuánto y la opinión de la prensa no vale nada pues que es gracioso cuando la gente no es capaz de diferenciar entre aspectos negativos y aspectos positivos porque nada es perfecto en la vida ni nada es un 10 ni nada es un 0 las cosas tienen un término intermedio para mí Gran Turismo 7 es como un 7-8 de 10 y para mí Alden Ring es un 9-5 de 10 lo salvaría sería un 10 si no fuese por el apartado técnico y visual aunque el apartado artístico es perfecto de ese videojuego pero falla ese apartado técnico entonces conclusión de todo esto de verdad cuando veáis mi canal y cuando veáis el canal de cualquier youtuber o cuando veáis un análisis de la prensa de un videojuego o cualquier cosa de verdad cuando veáis la opinión de otra persona no veáis una opinión solo para hacerle caso a esa persona y ya está mirad la opinión de una persona escuchad leed las opiniones básicamente para vosotros contrastar la información y vosotros generar vuestra propia opinión para vosotros tener vuestro propio criterio y decir vale este juego tiene esto bueno y esto malo y esto bueno y esto malo eso en eso consiste opinar de un videojuego o de una película o de lo que sea nada es perfecto ni nada es blanco o negro y si yo digo que Gran Turismo 7 es un gran juego no estoy obviando el hecho de que tiene problemas de conexión permanente y micropagos y que gráficos son mejorables o sea que tranquilos no no soy un veleta las cosas las digo como son y como yo opino y como yo pienso pero por favor un poquito de seriedad si tanto estáis obsesionados con la guerra de consolas porque parece que a muchos les duele el hecho que a mi me guste un juego exclusivo de Sony si tanto os duele iros de las redes sociales y dedicaros a jugar con vuestra consola dedicaros a jugar con vuestra consola favorita porque si no sois capaces de soportar opiniones ajenas de un videojuego entonces directamente dedicaros a jugar más que dar por culo en redes sociales porque de verdad tengo que aguantar tanta basura en internet que a veces no sé ni cómo lo consigo para no perder los para no perder la cordura de verdad es espectacular la cantidad de gente ignorante con todas las letras que son capaces de insultarte o de burlarse de ti simplemente porque tú estés dando una opinión constructiva con respecto a un videojuego ya sea para bien o para mal de verdad que es espectacular y la gente tiene que aprender modales educación y por supuesto un mínimo de cultura para entender que una cosa tiene cosas buenas y malas y hay diferentes apartados en videojuegos jugabilidad sonido gráficos lo que sea etcétera hay muchos apartados en un videojuego a la hora de analizarlo básicamente que se digan un par de puntos negativos de un par de apartados no quiere decir que el resto de apartados sean malos y que el juego no merezca la pena jamás justificaré las cosas malas de cualquier videojuego por mucho que a mí me guste jamás eso es lo más importante y espero que os quedéis con eso gente recuerden que la vida es hermosa y dejadme saber en comentarios qué opináis sobre Gran Turismo 7 y qué opináis de la gente que es tan fanática que no son capaces de aguantar una opinión diferente dejadme en comentarios por supuesto si habéis llegado al final del video dadle a like suscribiros dadle a la campanita que es totalmente gratis y además veis muchos veis mis videos y no estáis suscritos suscribiros que es gratis gente recuerden que la vida es hermosa y nos vemos en el siguiente video soy Alex White chaito chicos chaito 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 chaito